¿Dónde estabas que nunca te encontré? Y ahora tampoco, pero sé a dónde ir Estás escondido en un rincón, en un pliegue de tu soledad Y voy a buscarte sin saber si vas a querer salir de ahí O si yo también voy a entrar, o si de repente no estás más O estás pero siempre puede ser que cuando a mí me curra de luz tu claridad Vos te caigas en la oscuridad ¿Dónde estabas que nunca te encontré? A veces la gente no se ve y alguno está quizá para otro muy atrás Del bosque de todos los demás Yo voy a buscarte sin saber si vas a querer salir de ahí O si yo también voy a entrar a ver si en el monte del mundo En un claro o en un apagón de sopetón ¿Me cubres de luz tu claridad? ¿O te caes en mi oscuridad? ¿Dónde estabas que nunca te encontré? Y ahora tampoco, pero sé que voy a buscarte sin saber Si vas a querer salir O si voy a entrar a mirar por si las moscas Vuelven a volar por lugares que conozca O que crea conocer sin despreciar los otros Donde alguna oscura sombra tenga señas de tu claridad Y voy a buscarte sin saber si vas a querer salir de ahí O si yo también voy a entrar O si de repente no estás más O estás pero siempre puede ser Que cuando a mí me cubra de luz tu claridad Vos te caigas en mi oscuridad